Hola amigos de Telegit, soy Lucy Mondi, hoy Faye con nosotros, estamos de estreno, estamos con Fumeteo, tu último sencillo. Fumeteo es una canción que estaba loco porque saliera, tiene como que toda esa energy de perreo y de las ganas que tiene todo el mundo acumuladas de bailar y de pasar la rica, es una canción que yo creo que va a acorde súper a todo lo que está pasando en este momento. Me encanta porque tiene como una esencia de la vieja escuela. Yo siempre había querido hacer una canción que viviera en ese espacio del reggaetón vieja escuela, de esas canciones de Yankee vieja, de Tego Calderón, de Don Omar, ahora estoy contento estrenando una canción que tiene como que todo ese flow y esa sensación de esa época. El video, tiene una esencia increíble, me encantó, me parece súper divertido, original, ¿qué significa para ti? Un video en el que debo atrás muchas cosas, aparte de que la canción es muy importante, es la primera vez que hacemos un video tan planeado, me muestro con un flow, que la gente como que no estaba muy familiarizado a verme, que es como que en un reggaetón más agresivo y cosas así, es importante que la gente empiece como que a ver ese crecimiento y todo eso que viene de ahora en adelante para mí. ¿Qué pensaste tu carrera en Medellín hace muchos años? ¿Es verdad que comenzaste a tener contacto con la música por insistencia de tus padres? No tanto que me insistieron, sino que es que no querían como que yo me quedara ahí haciendo nada viendo televisión y mi hermanita estudiaba canto en la universidad y ellos me decían como que por qué no experimentaba y me metí a ver si me gustaba el canto y empecé como que a tratar de entender, a ver si me iba bien cantando y todo, estuve en un coro, grabé este un sí de villancicos, pero los villancicos no eran los míos, los míos eran reggaetón. Yo soy Faye Fercho y quiero que todos vayan a escuchar mi nueva canción, Fumeteo, aquí en Telehit.